¡Hey! ¿Qué trama hay morenos? Hoy traemos un nuevo vídeo y en este vídeo pues venimos a haceros una multicata, una cata de un montón de líquidos, para ser concretos una cata de una gama entera, una gama entera de un nuevo fabricante, fabricante nacional, que ha sacado pues su primera gama de líquidos al mercado y se trata de Mondo Eliquid. ¿Y qué nos trae Mondo Eliquid, churraquita? Mondo Eliquid nos trae este mogollón de líquidos que no me caben en las manos y que no sé colocar bien, ¿vale? Que luego os enseñaré uno a uno para que los podáis ver, porque así no los puedo coger todos. Y Capi no me ayuda porque es un machirulo opresor. Soy un machirulo opresor. Ha traído toda esta gama. Mondo son nuevos, sí, pero no empiezan solos porque cuentan con la colaboración de Bombo, que son los fabricantes y co-creadores de los líquidos. Bueno, ahora vamos a lo que vamos, que es a lo que vamos y venimos, ¿vale? Vamos a empezar con los líquidos. Y creo que vamos a empezar por los tabaquiles. El Nuti Blend y el Classic Blend. Os los enseño así, que los veáis bien, porque antes no habéis visto nada, porque soy lo más inútil que hay en el mundo. ¿Vale? A ver, Capi, ponme las descripciones. Joder, que mando nos ha levantado hasta hoy. Madre mía. Esclavo, la descripción. Classic Blend. Este tabaco rubio con vainilla y caramelo, combinado con matices secos y dulces, te recordará al mítico R4, pero llevado al siguiente nivel de exquisitez. Una receta clásica y atemporal que no querrás dejar de vapear. ¿Suena bien? Suena estupendísimo. Bueno, ¿empiezas tú o yo? Venga, ¿tú mismo? Yo mismo, con mi organismo. Tú mismo con tu organismo. El hombre desactualizado. Venga, pues empezamos con este Classic Blend. La botella, pues, formato Chubby Gorilla, de 60 mililitros, con 50 de líquido y el 10, pues, para base o base de Nicoquit. Y decir simplemente, pues, que la formulación del líquido viene en 60-40. Viene en 60 de glicerina vegetal y en 40 de propilenglicol. Así que nada, os digo que le cato en el olfato y que le cato en chufla. En nariz lo primero que te viene, según te acercas el bote, es el olor al aroma de tabaco. Pues eso, que lo que me viene es el típico aroma a R4, que a mí personalmente me encanta. Y es lo primero que viene, lo más presente. Y el resto de matices en nariz, yo por lo menos, salvo ahí como muy al fondo, algo que no termino de dilucidar. Pero que sería como un tofe, pero muy, 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 muy al fondo y muy, muy, muy poquito. Churraqui. Me toca. Sí, lo primero que se nota es el tabaco. Un tabaco, parece que yo. No sé si es un puntico de caramelo. Pero sobre todo tabaco, tabaco rubio. Dale caña, Capi. Pues ahí le doy. Vamos a darle en el gorge. Así que nada, a ver qué tal. Madre del amor hermoso. Yo personalmente, la hoja de R4 la noto muy rica, como todas. Ese toque avainillado, yo no lo encuentro, por lo menos en estas primeras chuflas. Pero sí le noto un poquito de caramelo. Eso sí. Ese sí que se le saco. La hoja de R4, muy rica. Y el caramelo también. Pero sobre todo el que manda es la hoja de R4. Decir que de aroma, va bastante bien. Va surtidito. Churraqui. Se nota el sabor del tabaco, sobre todo, ante todo y encima de todo, de todo, de todas las cosas. Y es verdad, va subido, va bien de aroma. Sí, sí, sí. Y el caramelo, se nota un puntito de caramelo, pero sobre todo prima el tabaco rubio. Churraqui. Churraqui. Tengo un punto sequete, ¿eh? Sí, claro. Un punto sequete que hace que le des otra. Bueno, tabaco y un puntito de caramelo y seco. Sí. A mí está molado mucho. Siguiente líquido. Siguiente líquido. Seguimos con los tabaquiles. El Nuti Blend. Un tabaco dulce con sutiles notas de vainilla, leche malteada y cacao. Unidos con el inconfundible tostado que aporta la almendra garrapiñada y la mezcla de distintos frutos secos. Me estoy emocionando. Un sabor sublime que no podrá faltar en tu atomizador. Ojo, este lo cato yo primero. Ojo, ojo, ojo. Pues venga, dale tú primero. He leído garrapiñadas y no quiero ver nada más. Dale tú primero. Deciros que esto es cata totalmente en directo porque no lo hemos cata antes. Lo primero que huelo, porque soy una obsesa, es el caramelo de las garrapiñadas que es maravilloso. Y los frutos secos, se huelen mucho. Se nota muchísimo. El toque a tabaco, pero sobre todo los frutos secos y el toque dulce de las garrapiñadas, por favor, dadme este líquido ya que lo quiero cata. Capi, te toca. Mi turno. Cacao también se nota un poquito en el toque de cacao. Vamos a ver. Vamos. Hombre. Ojo, le noto el cacao. Le noto un toque lácteo. Le noto la hoja de tabaco. Le noto dulzor. Y le noto que estoy salivando. Hasta ahí puedo leer. Deciros que el toque a tabaco es exactamente el mismo, o a mí me parece el mismo, que en el otro líquido. El R4, ¿no? Que en el Classic Blend, ¿vale? Pero más dulce. Más dulce porque tiene el punto de las garrapiñadas, el punto de la almendra y la leche malteada. Es un líquido de tabaquil dulce y redondo. Vamos, me ha molado. Capi. Claro, si es que lo estaba oliendo ya y se me está bañando los ojos al ato. A ver este líquido, ¿cómo deciros los chicos? Este líquido, personalmente, me parece sencillamente espectacular. Se le nota baja de tabaco, se le nota el toque lácteo, también le noto el toque de cacao. O sea, se nota ese... no llega a ser un tabapostre, porque el que manda es el tabaco clarísimamente. Pero sí que tiene muchas tonalidades de postre, no excesivamente dulces, pero que sí que se le notan mucha consistencia de fondo y de primero. Pero el que manda es el tabaco. La hoja de tabaco R4, pero muy dulzona, como a mí me mola. Y la almendra garrapiñada está ahí acompañándolas. Bueno, esto me encanta. Sí, sí. Esto es una barbaridad. Me ha parecido sublime. Este me parece una barbaridad. Sí, señor. Aprobación de los capichurrasquis. Es muy tonto, es que hay yo. ¡Pusión! Venga. Ya. Siguiente, continuamos con el postre. Lemon Cream Pie. Un cremoso pastel de limón relleno de merengue, a su vez cubierto por una fina capa de tierno hojaldre. Un regalo para los paladares más golosos. Capito. Sí, sí. Pastel de limón relleno de merengue, cubierto por una fina capa de hojaldre. Bueno, pues nada. Es mi líquido. Mi líquido y este lo cojo yo primero. Bueno, o liquea. Este lo cojo yo primero. Yo soy la de los frutos secos. Este lo cojo yo primero. En nariz, yo lo que huele es un limón y el hojaldre. Pues huele súper, súper rico. Vamos a ver a qué me huele a mí. Yo soy muy particular con las tartas de limón. Hostia, huele muy bien este limón. Sí, el limón y el merengue. Sobre todo el limón. El limón es potente, potente, potente. Pues esta vez me toca a mí primero. Venga, pues le da a ella. Le doy yo. Está buenísimo. Es una tarta de limón cremosa. Comprobablemente para mí, que es un súper especial para las tartas de limón en vapeo, el mejor limón que he probado hasta ahora en tarta. ¡Ojo! No me gustan líquidos súper famosos de tarta de limón. Y este sí. Capi, esto no te lo esperabas. No, esto no te lo esperabas. De lo que esto no me lo esperaba. Yo soy muy, muy, muy fan de las tartas de limón, de los pasteles de limón y de los líquidos de limón. Así que a ver qué tal. Yo viendo la churras que no le gustan. Pero chicos, ya sabéis que los paladares, el de cada uno es el de cada uno. Vamos a ver qué me parece a mí. No, le tengo que dar otra. Sí, ¿no? El limón está espectacular. El limón está increíble. La textura de la tarta, la textura del hojaldre. Esta gente, ¿qué pasa? ¿Le va a hacer todo bien o qué? No, en serio. Fuera de bromas. Está buenísimo. Está muy bueno. Está espectacular. También nos va a recordar un poco a uno que tampoco voy a nombrar. Ya le gustaría ese uno. Pero este está más bueno, sí. Ya le gustaría ese uno. Está más bueno. Está más bueno. Está más bueno. Y ahora dije, esto luego va a un gusto. Luego lo mismo, os probáis y dices, pues ahí me gusta más el otro. Ahí me gusta más maroto. Completamente cierto. Pero a mí este, el toquecito que tiene este limón, me parece impresionante. Y además le noto todas las texturas, le noto todos los matices. Se me hace súper agradable y súper bueno. Bueno, o sea, este va a haber lucha aquí, por él, por él, me temo. Espectacularmente rico. Sorprendido me hallo, pero muy sorprendido. Muy bueno, sí señor. Siguiente líquido. Pasamos a los frutales. El primero, el Blue Ice. Una enigmática receta frutal en la que destaca el frescor intenso condimentado con grosella negra, entre otros matices secretos. ¿Te animas a descubrirlos? Pues nada, vamos a descubrirlos. Ya los he descubierto. Ya está. Los he descubierto hasta el cerebro. Y puedo deciros que esto... Huele mucho. Huele mucho. Huele mucho. Huele mucho y ya le he olido antes. La grosella negra se nota porque la grosella negra es imposible esconderla en ningún lado. O sea, es el único matiz que no es secreto, pero porque es imposible que sea secreto. ¿Vale? El resto de matices son secretos. A ver. ¿Os va sonando? Sí, hombre. Es que la grosella huele mucho. ¿Y un toca regaliz puede ser? Puede ser. Me quiere oler un poco a regaliz. Puede ser. Y a mentol fresquito. Sí, mentol también. Mentol también. Mentol, grosella, regaliz, es lo que le saco yo en nariz. ¿Os va sonando? Es de color azul. ¿Es de color azul? Es de color azul. Pues se notan sobre todo los matices de grosella, mentol y el punto a regaliz que mencionaba Capi. Va a cargar este de mentol. Vamos a ver. Ostras, regaliz. A mí enchufla, sobre todo, me viene... Lo primero que me toca es el frescor. Tiene un toque de frescor, tampoco muy agresivo, pero lo notas, lo notas. Y se te queda el mentol. Pero lo primero que me viene es el frescor y después el regaliz. Y luego se te queda esa sensación mentolada en la boca. A mí no me van estos líquidos, pero está bien. O sea, cuando una cosa está bien, está bien. Y está bien. Aunque no sea de mi agrado este tipo de líquidos, pero está bien. Porque se notan todos los matices y no son agresivos, sutiles y ricos. Se me queda el regaliz. O sea, se te queda el regaliz. Siguiente líquido, frutal también. El Pink Watermelon. Este es de los míos. Una mezcla frutal exquisita en la que destacan la sandía y la fresa. Endulzadas con el algodón de azúcar y distintos aromas secretos. El ilíquid definitivo para los amantes de los frutales golosos. El fresa y sandía. El algodón de azúcar escapa a mi campo. Pero... Pero yo tampoco le he echado un buen algodón de azúcar. También se huele desde aquí. El algodón de azúcar... Ay, el algodón de azúcar. La sandía es lo que más se nota. También se huele desde aquí. Uno de las sandías natural, completamente. Y en nariz es lo que yo huelo. Únicamente la sandía. Potente, pero potente, potente. Si lo huelo desde aquí, o sea que... Y sandía. Sandía, pero... Pero sandía, por todas partes. Pero sandía, sandía de la natural, sí. Y mucho. Y mucho, además. Muy potente. Muy sandía y mucha sandía. Mucha sandía y muy sandía. Correcto. Luego ya en boca... La sandía es mucho menos egoísta que en nariz. Y deja paso a otros sabores. En boca si noto la fresa. Si noto el punto dulce del algodón de azúcar. Y sí, por supuesto, está la sandía. Pues voy a darle yo. Desde ya os advierto que detesto la sandía con toda mi alma. No me gusta nada la sandía. O sea... Nada. Cero. Cuando digo cero, es cero. Aunque estando dulce la sandía se nota muy natural, ¿eh? Pero bueno, aún así la he probado y sea que sabe una sandía. Yo puedo decir si el líquido sabe a lo que promete o no. Vamos allá. Mira, lo salva el algodón de azúcar. Para mí, ¿eh? Yo que odio la sandía, ¿vale? Me lo salva el algodón de azúcar que también está muy presente. Le noto ese toque. Y a fresa al final. Cuando te queda al final, ostras, estos líquidos van súper... Van muy, muy, muy bien de aroma. Pero muy, muy bien. Y están súper definidos. Y este igual. Sí. Pues muy sorprendente porque yo en muchos líquidos de este tipo no llego a sacarle del todo el algodón de azúcar. Y aquí sí que lo noto perfectamente. Al igual que la sandía. Luego ya la fresa como que se me escapa. Pero está todo como muy bien conjuntado. Muy redondo el líquido. Muy redondo. Sí, señor. Sí, señor. Sexto y último líquido. Ice mango. Debo decir que aquí el problema lo tengo yo porque detesto con todo mi corazón los mangos. Pero voy a probarlo. Este intenso zumo de mango natural aderezado con un toque sedoso de grosella silvestre te envolverá con su característico sabor frutal dulce combinado con el frescor del hielo. Una explosión refrescante para tu día a día. Pues mira, un mango con grosella silvestre. Ya me lo cambia un poco. Ya me lo cambia un poco. Vamos a ver la grosella silvestre. Y el mango. Huele a mango. Y mucho, además. ¿Vienen todos? Huele mucho a mango. Tienen todos un aroma súper, súper, súper... Que yo ponga caras no quiere decir que el líquido no os vaya a gustar a alguien. Es que a mí el mango no me gusta y su olor no me gusta. Son muy conduzantes todos. Todos ellos nada más acercar el bote a la nariz y no precisamente tienes que ponértelo encima ya desprende el aroma. O sea, genial. Ahí me gustan potentes los líquidos, ¿eh? Y este sí, pues este tiene ese toque del mango que se ve enseguida. Pues acá está el mango. Aquí se nota la grosella. Pero no es grosella negra. Hostia, lo mejora enteros, ¿eh? Lo mejora enteros. ¿Por qué a todos los creadores de mangos no se os ha ocurrido echar grosella? Pues mejora enteros el que le hayan echado grosella porque mantiene el sabor del mango pero tiene ese punto dulce de la grosella. De la grosella roja, ojo, no es grosella negra como en el anterior. No es grosella negra, es grosella roja. Esa que se mezclan las copas y sabe todo a grosella. Está buenísimo. Pues esa. Mi turno. No, pero deja de tener el toque de mango. Sobre todo se queda... Ahora en boca ahí se queda todo el mango. En la inhalación el mango, que es el que manda. El mango con el frescor. Un toque. Pero en la exhalación sale la grosella. Entonces, lo que te queda al final es esa mezcla que sí que le da un toque más dulce al líquido. La grosella. A que sí. Y cuando termina todo y te tocas el paladar con la lengua, se te queda el mango. Sí, el mango. El mango. Líquido multicromático, como diría Vicente. A mí hay que decir que los mangos tampoco me gustan. Pero tengo que decir que la grosella de este mango sí me ha gustado. La grosella roja es muy diferente a la grosella negra. Pues nada, aquí tenemos los seis liquidillos de la gama. La gama que se compone por dos tabaquiles, tres frutales y un postre. ¿Y qué postre? Y todo 60-40. Todos los líquidos vienen en formulación 60-40. Y somos unos desagradecidos, churrasca. Somos unos desagradecidos asquerosos. Total. Queremos dar las gracias a Mondo de Liquids por dejarnos probar estos líquidos. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias y bienvenidos también. Y eso, primera gama de Mondo de Liquids. Y han entrado por la puerta grande. Desde mi opinión y para el punto de vista y completamente sincero, me han sorprendido todos muchísimo. 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 Una gran gama. Felicidades. Felicidades. Es que cuando las cosas se hacen bien, solamente se puede decir felicidades. Y nada, hasta aquí la super multicata extra larga de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Muchos besitos. Y cuidaos. Cuidaos. Chao. Chao.